A finales del año pasado, la guía gastronómica Taste Atlas calificó la comida típica de Costa Rica como la peor de América Latina. De ahí sí, ¿por qué solo comemos arroz y frijoles? No, 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 bueno sí. Pinto, arroz y frijoles mezclado. Casado, arroz y frijoles separados. Rice and beans, arroz y frijoles con coco. Chifrijo, arroz y frijoles con chicharrón. Macarrones, arroz y frijoles con espaguetis Ah, y la sopa negra Frijoles acompañado de arroz No, 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 no Tenemos más platos que no solo tienen estos dos ingredientes Y por eso este video ¡La placa del licor! Este listado se basa en lo que mi amigo Melvin Molina Publicó en su blog El Sartén Caliente Llamado los 41 platos costalicenses Que tenés que conocer si de verdad sos tico Les dejo el enlace aquí abajo Melvin menciona que uno de los grandes problemas Es que muchos de estos platillos No se encuentran en la mayoría de las soditas Comida realmente casera Por eso es que poco a poco se va perdiendo Si las tías ya no saben hacer tamales Imagínate una gallina chotá Empecemos con los postres Torta de novios Pastel de plátano maduro con frijoles Este trae frijoles pero no arroz Cajetas de zanahoria Budín de ayote de sazón Pambón Plantintá Pastel de yuca El dulce No el salado Miel de papaya verde Además hay otros mieles como la de chiverre La de mango No sé cuáles otras hay También falta el piñonate Bueno y Melvin sabe que faltan muchos otros platillos El piñonate o piñonate Es una especie de cajeta hecha con papaya verde Que se consigue más que todo en Guanacaste Y yo también conozco el bien me sabe Que no estoy segura de que es propio de Costa Rica Pero sí que es de origen indígena Este también incluye arroz Tiene canela, leche, dulce de tapa Y se pone sobre una hoja de plátano Se come en territorio indígena Terro La torta de novios yo no la he probado Pero conocí el nombre cuando hacía estas cápsulas para la radio En las bodas Antes de que se popularizaran los queques Hermosamente decorados De uno o más pisos Esto era lo que se ofrecía Como postre o como recuerdo del evento La receta es parecida al arroz con leche Sí, sí, también tiene arroz Es arroz, agua, leche, azúcar, canela Y otros condimentos cocidos en una olla Para que el arroz reviende Después se le añaden huevos, margarina, queso Y achiote Como colorante natural Y se termina de cocer en el horno A 350 grados Fahrenheit Por aproximadamente 45 minutos ¿Hacen falta más postres? Me cuentan en los comentarios Ahora vamos con las bebidas Chiché, me hago esapo, resbaladera, horchata Vino de Coyol Y más allá del fresco de casco Que es 100% tico A mí no se me ocurren como muchos Bueno, también pensé en el guaro Que bueno, la bebida no es nuestra Pero la palabra sí Había comentado sobre eso El origen y todas esas cosas En esos videitos de aquí arriba También encontré lo de la chicha pejiballe Que no, que la chicha tampoco es nuestra Pero el pejiballe No es muy famoso en otros países Entonces yo por eso digo que es de acá Debería ir un día a la fe del pejiballe A ver qué me encuentro, ¿ah? Bueno, ahora sí Hablemos de los platillos salados Que esos son un chorro El frito de cerdo El caldo de choras Ni sé qué son choras Parece que son mariscos Arroz de maíz Arroz con pollo Para mucha gente extranjera Pues es una comida típica de nosotros Es como, ¡qué vacilón! Ahí venden arroz mezclado con pollo Yo intenté en la media lo posible No poner ningún platillo Que no fuera arroz y frijoles juntos Pero sí fue un poco difícil En mi defensa, los frijolitos son molidos La gallina chotada El picadillo de boda Bochinche casado No tengo ni la más remota idea de qué es Pero parece que nos gusta este tema del matrimonio, ¿ah? Las chancletas Que unas chancletas bien hechas Son buenazas, buenazas El arroz con palmito Los 2.525 tipos de picadillos que tenemos De arracache, de chorizo, de papa De vainica con zanahoria Plátano verde, chayote De novenario Si ustedes saben qué, me cuentan en los comentarios Papaya verde, chicasquil, etcétera, etcétera, etcétera Está también el guiso de pipián El patí, el rondón El angú de guineo El lomo fingido Al chile, nosotros inventamos esa vara Vean, es que yo me siento tan indignada Tan estafada Cuando yo veo eso en un menú También están los chiles rellenos Los barbús Que a mí tampoco me gustan mucho El tamal mudo Ajá, tiene frijol también El tamal de arroz Ajá, tiene arroz también Pero separado Son dos cosas diferentes No es tamal de arroz y frijoles No, señor Por cierto, han probado el tamal de arroz A diferencia del tamal Normal, llamémosle No se pone en hoja de plátano O banano O musácea Se hace en hoja de Bihagua Creo que más que todo se hace en el sur Ahí como terra O boruca Yo lo probé en terra Si me quieren pelear Que el tamal No es 100% tico Pues no Yo lo sé Se encuentra en todo el continente americano Y lo había dicho también en este video Pero igualmente cada país tiene su preparación Entonces también podemos meter ahí El tamalito de cerdo El tamalito de pollo También caben Los frijoles con pellejo Se le va a agregar el arrocito Con preventario Raíz de chayote tierno Envuelta en huevo Ustedes han probado esa vara Mierda Qué rica que es A mí en algún lado me habían dicho Que era ahí como una cosa gourmet Ahí delicatese Pero bueno Yo la verdad es que la compré en la feria Y cara no estaba El arroz guacho O risotto para los escalantín Guiso de ayote tierno Macarela en diversas formas Enchucados Pejiballe como ceviche Ensalada Crema Y todo lo que me quieran ofrecer a mí En la feria del pejiballe Yo creo que sí voy a ir Es en septiembre Está bonito Está bonito Y eso que no sé cómo Cómo se pronuncia exactamente A qué con pescado A qué con pescado A qué con pescado Pero es una comida caribeña Bien 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 Buenaza Que tampoco recuerdo haberlo visto Bueno, tampoco es que voy mucho al caribe Pero No recuerdo haberlo visto En un menú En una sodita Pero sí lo probé Muy bueno Muchos platillos hacen falta Por supuesto Incluso Melvin lo sabe Comida caribeña Que también se las dejo En este video Ya había hablado yo un poco de eso A mí me falta mucho guanacaste Uy, ¿saben qué otra cosa? Bueno, que con este video Me acordé Y me dio un antojo La sopa de gallina Que no es lo mismo Que la sopa de pollo Son dos cosas Completamente diferentes Yo no sé si es de acá Pero Me acordé Que me gustó mucho Yo no sé si ustedes Permís este tema Me dejó con la boca Echa agua Qué rico probar de todo Vio Que entonces no solo Arroz y frijoles A veces nos los turnamos Ahí les quedan los comentarios Por si quieren Pelearse conmigo Pelearse con Melvin Pelearse entre ustedes Y especialmente Cuéntenme de recetas Que hayan probado Que casi no se encuentren En algunos lugares Pero lo más importante Es que me compartan las recetas Verás No se les olvide Nos vemos Adiós No se les olvide